Hola chicos y chicas, bienvenidos a mi canal Let's Look Zero 2 Y estamos en un vídeo como nos encontramos aquí en el Liveboat, vale, en Skyblock Ya sabéis que últimamente me estoy viciando bastante Y estaríamos hoy en el episodio 3, no sé si lo voy a poder subir el día que toca Que sería 25 de diciembre, lo dudo, la verdad Pero bueno, en caso de que lo haya hecho, pues dejad un buen me gusta Porque es que, la verdad es que me lo he currado, vale Entonces, bueno, esta es la, 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 la de Board, vale Que es básicamente el ranking Y me he dado cuenta que es de este servidor y no en total, vale El otro día que estábamos top 4, no es del total, sino que es de solo una parte, vale Entonces diréis, bueno, pero como has subido tanto y tal, no Que tienes aquí, que vemos que tenemos 8000 Vale, pues para este episodio me gustaría llegar a tener bastante más de 8000 Como mínimo unos 50.000 o así Y diréis, ¿vas a estar farmeando y tal? Pues sí, pero mi idea principal sería tratar de intercambiar con la gente, vale Y estafarlos Tal cual, estafarlos, o sea, para a ver si conseguimos ganar algo de monedas De manera totalmente, totalmente válida Entonces yo voy a estar intentándolo, pero no sé que tal De momento lo único que estoy haciendo es recolectar este caña de azúcar que plantamos en el anterior episodio Ya sabéis que en el anterior episodio extendimos un poco el, bueno, la isla Y aprendimos a usar comandos y vimos bastantes cosas Y pues eso, hice una pequeña granja de caña de azúcar Y pues me he puesto a vender, así que nada Os paso cuando empiece los tradeos, os paso un clip de ello Bueno, pues me he encontrado aquí un jugador que, bueno, pues literalmente el jugador VIP este Decía, por 15 minutos te doy dos diamantes, creo que ha dicho Y yo le he dicho, mira, ¿sabes qué? Ven tú al lobby y te doy los diamantes, pero no vendas tu tiempo, vale Entonces vamos a esperar al jugador a que venga Y pues le vamos a dar, le vamos a dar los diamantes, vale Al final en vez de estafar, en vez de estafar vamos a terminar regalando diamantes Esto ya no me lo esperaba, pero bueno Entonces supongo que estos primeros episodios me voy a centrar mucho en, en así En hacer cosas guays, en plan regalar dinero y tal Y me encanta el guay con Y, es eso, o sea con Y, con I y latina Eso es, vamos, la leche Entonces, bueno, estoy esperando a que venga Para los diamantes, espero que venga Si no, pues no le voy a poder dar los diamantes Es que pena porque me he gastado bastante pasta en estos 30 diamantes para dárselos Pero si no viene, no puedo hacer nada yo, eh No solamente no ha venido, sino es que ahora iba a tradear una cosa con un compañero Y he visto que el juego no te deja tirar ítems en el lobby, vale O sea, por mucho que los tiren me los devuelve Así que nada, no vamos a poder hacer tradeos, es una pena Pero bueno, a la mierda el objetivo del vídeo Bueno, pues nada, vamos a empezar a comprar los bloques para la granja La verdad es que ahora me acabo de gastar justo toda la pasta Y pues no tengo demasiada Porque entre que he descubierto que no se podía tradear y no podía dar los diamantes a nadie Pues me he gastado un montón de pasta Lo iba a recuperar con los tradeos, pero nada Como no han sucedido, pues nada, no me van a hacer vida Entonces, como estáis viendo, tengo 15.000 monedas Sí, he estado farmeando bastante Tengo todos estos cubos, que los voy a usar para hacer la granja Tengo 29.318 de experiencia Que bueno, eso es lo de menos Sé que es lo único que cuenta el ranking Pero eso es lo de menos Ya nos centraremos en la experiencia en un futuro Cuando tengamos ya más mop spawners de iron golems y tal Que los han añadido Así que nada, vamos a empezar con la granja Os voy a poner un timelapse aquí, todo guapo Y pues que lo disfrutéis Y pues que lo disfrutéis ¡Suscríbete al canal! 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 Pues nada, esta es un poco la idea De hacer la granja de caña de azúcar Y pues me estoy dando cuenta Que se está destruyendo Y es porque las hojas, por mucho que las ponga No me las trata como si fuesen Bloques sólidos Me las trata como si fuesen parte de un árbol Y como no hay parte de árbol Pues se desvanecen Así que nada, no voy a poder usar No voy a poder usar las Bueno, las Jolín, vaya esto, no me sale ahora la palabra Las hojas de los árboles Para hacer un muro Que es lo que quería hacer Porque quiero apartarlo todo un poco Para que no se caiga la caña de azúcar Así que lo vamos a hacer de glazed terracota No sé cuál vamos a escoger Creo que el marrón O el verde Es que he comprado marrón Y verde también, la verdad No sé, pues creo que voy a pillar un poco de todo Creo que voy a rellenar al final con verde O con marrón No sé, tengo mis dudas No sé, o tal vez rellenamos con marrón Y luego lo ponemos ahí con césped Que quede todo bonito Y claro, es que con el verde Tal vez queda un poco cutre No sé Pero bueno, básicamente quería deciros esto Que iba a hacer un muro con hojas Que me he gastado aquí mis coins Y no ha servido para nada Así que nada Vamos a continuar aquí Me encanta este esqueleto Me he roto la espada De hacer tanto clic spamming con los monstruos Porque tienes que ir con mucha paciencia Y hacer clics lentos Pero bueno, como soy impaciente Pues no lo hago Así que nada Vamos a seguir con el timelapse ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno pues nada Ahora quería enseñaros un poco el patrón que he estado usando ¿Vale? Esto es lo que he hecho Uno, dos por aquí Y justo uno, dos ¿Vale? Dejamos esta línea que he hecho así Este es el patrón Literal Que voy a estar siguiendo Hay que dejar entre cada centro Tres bloques de espacio Tres bloques de espacio Y pondríamos aquí el siguiente agujero Y seguiríamos este patrón Y nada Podéis comprobarlo en cualquier sitio Tanto en vertical como en horizontal Hay que dejar tres bloques de espacio Es un modelo que he encontrado en internet Que ocupa un 75% exactamente De todos los cultivos Lo cual pues Para hacer caña de azúcar Es el máximo que se puede hacer ¿Vale? Y pues que sepáis que me lo estoy currando aquí En vez de hacer un par de líneas así Super cutres Pues estoy haciendo esto Para que quede más guay Entonces diréis ¿Qué vas a hacer cuando termines esto? Voy a poner Voy a rellenarlo de agua Voy a poner unas carpets por encima de lana Y para no caerme Y ya está Ya tendríamos la granja puesta Y hecha ¡Vaya! 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 Pues nada Estamos colocando ya aquí Las últimas cañas de azúcar Y La verdad es que no sé por qué Estoy comentando esto Si luego voy a hacer un timelapse Y seguramente ni lo pille Pero bueno O sea Llevo aquí como 5 horas construyendo tranquilamente Tranquilamente De grabación no sé cuántas habré hecho Habré hecho unas 3 y tal Pero farmeando monedas y tal Habré hecho en total unas 5 Solo para el episodio De hoy chavales Madre mía Suerte que estamos en navidad Porque es que si no Y porque estoy super viciado a este A este server, eh Porque si no vamos Pero bueno La granja ya funciona Eh... Sí Es una granja manual No sé si os estáis esperando Las únicas granjas automáticas Que podemos hacer Son con spawners Y Con Nada, nada Con una granja de cactus Tío Una granja de cactus Podemos hacerla automática Sin requerimiento de pistones Porque no podemos usar Ni pistones Ni vagonetas Ni nada Una granja de cactus Con corrientes, tío Yo lo veo, eh Tal vez para el próximo episodio Ups Vaya Le acabo de liar un poco ¿Verdad? Bueno Tal vez para el... Jolín macho Como lo ha liado Pero ha sido en plan Super sin querer ¿Sabes? Bueno, al menos no se ha roto nada Porque lo único que se puede quitar son... Son carpets De... De lana Pero... Joder, tío Llevo aquí todo el día Construyendo esto Lo termino y lo destruyo Esto es... Madre mía Fantástico Bueno, pues eso Eh... No sé El siguiente episodio No sé si va a ser intentando interactuar con gente A ver si me donan O a ver si podemos jugar un poco con esto De lo de... De lo de las donaciones ¿Vale? Vale, ya no hay agua En ese bloque ya no hay agua Eh... Lo sé porque cuesta un poco actualizarse Pero bueno Eh... De igual Como veis al final he utilizado la marrón Que está entre la verde y la marrón Que no sé cuál he dicho al final Creo que he dicho la marrón Porque he dicho... Luego voy a poner la grass Que va a ser de color verde Que en verdad he puesto solo un bloque de grass Porque es más cara que la dirt Y entonces he comprado la dirt Y aún se está extendiendo Como estáis viendo Y pues la verdad es que No me ha quedado tampoco Tan tan mal Como yo pensaba Eh... Si que es verdad que el tema De la glowstone aquí flotando Pues queda un poco... Un poco mal Pero bueno Es la... Es la granja La verdad es que este modelo me ha molado Porque este modelo Vaya casi Este modelo lo he hecho yo O sea, no lo he hecho yo Pero lo he adaptado a mi terreno Entonces en cierto modo Mola bastante Que haya podido hacer esta granja En este modo circular Y poderla hacer en un servidor Para empezar a ganar Un montón de puntos de experiencia Monedas Que esto nos va a servir para un futuro Eh... Y para el siguiente episodio Ya os digo Yo no sé que voy a estar haciendo Para el siguiente episodio Dudo que haga la granja de cactus Eh... Automática Porque eso lleva mucho mucho trabajo Tal vez la empiece y tal Pero lo dudo Lo dudo que la empiece Seguramente es... El siguiente episodio Van a ser de creeps En plan de donando a gente Y cosas así O al revés Que ellos me dan en a mi Que estaría bastante bien Porque así gano dinero Pero bueno Si no No pasa nada Entonces no Espero que os haya gustado Este episodio Eh... Bueno de hecho no No voy a hacer la despedida aún Porque quiero enseñaros Eh... Donde está lleno de caña de azúcar Tengo que ir abajo Pues... Simplemente tenéis que O sea Simplemente tenéis que quitar la caña de azúcar Y conseguir un montón Y me dan como unos 20.000 Tranquilamente Con todo, eh O sea No estoy mintiendo para nada Me dan unos 20.000 en total Vamos a coger una zonahorias por aquí Porque me estoy quedando sin Bastante triste alimentarse Hoy en día de zonahorias Pero es que tampoco me puedo alimentar De nada más Y bueno Vamos a hacer lo que está Lo que tenía tantas ganas de hacer Que es esto Que lo he subido ahora Hemos roto este cofre Que está prácticamente lleno de caña de azúcar Vamos a darle aquí Vamos a darle a farm Venga Vender todo 24.183 monedas Y ahí estamos Con 81.290 de experiencia Pues nada Este sería el episodio No voy a hacer nada más Porque estoy muy cansado Y tengo que editar el vídeo aún Juntarlo Y poner la musiquita Y para los timelapses y tal Así que nada Espero que Os haya gustado Estoy crafteando aquí unos cofres Para luego ponerlos abajo Pero bueno Ni me hagáis caso Espero que Os haya gustado Si es así Deja tu me gusta Y nos vemos En la próxima Adiós Gracias por ver el vídeo